Muy buenas, en el vídeo anterior Ronan y Joy visitan el hospital psiquiátrico para hablar con la única superviviente del campanero. A continuación han ido al museo para investigar la exposición dedicada a las brujas que fueron juzgadas y asesinadas en el siglo 17. Continúo con la sexta y última parte de Marder Soul Suspect. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Me quedaron cuatro. No, no. A la iglesia. Vale, el campanero no habrá atrapado a la otra hermana. Ve a la iglesia, nuevo objetivo. Ahí no. Vale, el gato, pero el gato este ya lo hice. Creo. Sí, el gato este ya lo hice. Si vas por ahí y sube... Calaba por aquí y subí hasta allí arriba. Vale. Pues por aquí no se puede ir. Hay que dar un rodeo. ¿Y esto? Apartamento. Aquí es donde... Los primeros apartamentos, me parece. Ah, eres tú. Sabía que había oído algo. Sí, sí. Creo que lo has visto todo y eso te hace especial. Siempre. Muy bien, señoritas. Hagan sus apuestas y esperen. Mami, mami. Claro, es que hay un fantasma en el armario. Y la niña está asustada. Pero ya podían haber puesto una niña, ¿no? Porque está el hueco, pero no hay nada adentro. ¿Qué les costaba poner una niña ahí? Esta sigue ahí, en directo. Este lugar histórico... No hay nada. ¡Suscríbete al enero! No hay nada. No hay nada. Digamos que las cosas no se elenca. ¡Vale! No hay nada. No hay nada. No hay nada. No tiene nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Esta es la peor fiesta. Puede que lo que me quede esté en el sótano. Pero así es más fácil. A la iglesia se va por aquí. A la iglesia se va por aquí. Sí, ya lo había visto. Policías y criminales se acostumbran a las luces rojas y azules. Pero aún así, a veces consiguen el arte, la sangre. Te hacen pensar que esta vez podría tratarse de algo personal. Gracias a Dios que estás bien. ¡No! ¡Joy! ¡Para! ¡Mierda! Teniente, estaba en la escalera lateral. Dice que conoce al cura. ¿Y el padre Macaulay? ¿Está bien? Métela en el coche, la interrogaré yo. Y recordadle a Broils que la puerta no se vigila sola. Sí, señor. ¡Es una pregunta muy sencilla! No te pases. Eh, ¿alguien ha dado con Baxter? No. Hemos ido a comisaría y a su casa. Ni rastro. Aquí huele a gato encerrado. Dime, ¿alguna vez habías visto algo así? En parte parece un maldito acertijo. Yo diría que todo parece obra de un loco. ¿Obra de un loco? Tengo que llegar hasta la escena del crimen antes de que se lleven las pruebas. Averigua qué ha ocurrido en la iglesia. Iris y Joy están en la iglesia. Tengo... No, Joy ya no está en la iglesia. Está en el coche. Tengo que asegurarme de que están bien. La policía no encuentra a Baxter. La policía ha intentado localizar a Baxter sin éxito. Es extraño que desaparezca en medio de la investigación de un asesinato. Cómo no. Tres demonios aquí. Aquí no había un cuervo. Ya no está. Ahí está el cuervo. Ahí está el cuervo. Vale. Falta uno. Ese está lejos, ¿eh? Vale, no puedo ir corriendo. Hago ruido. No se puede ir corriendo. Vale, puedo dejar que pase, ¿no? Y luego, a lo mejor, vuelve a su sitio y para pasar este sitio. Para pasar donde están los demonios. Exacto. Vuelve. Y los demonios no me hacen nada. La otra gemela. ¿Iris? Investigar la escena del crimen del patio. Seis pistas. ¿Cómo murió Iris? Aplastada. Piedras de estatua. Y arma improvisada. Y que tiene fuerza, ¿eh? El campanero persiguiendo a Iris. Iris fue víctima del campanero. Pero, ¿cómo dio con ella? Fuerza bruta. Derribada. El asesino tuvo que haber derribado esta estatua. Me deja. Pesada. Posición original de la estatua. Aquí era donde estaba la estatua antes de que acabara sobre Iris. Faltan tres. Arrastrar. Sangre de Iris. Debe ser la sangre de Iris. Que Iris fue dejando tras de sí. Mientras intentaba huir del asesino. Impacto aplastante. Se necesita mucha fuerza para agritar el suelo de esta forma. Podría haber sido algo que cayó desde lo alto. Vale. Uno, dos, tres. ¿Y dónde está? Aquí está el tres. Hecho pedazos. Hay cristales rotos. Igual que en mi asesinato. Ya está. Seis pistas. No, no, no. Para, por favor. Déjame irte, lo ruego. No. No, no, no. Por favor, no sirve. Es lo que quieres. Te lo ruego. Para, para, para. Mierda. Si se hubiera quedado en el hospital, aún estaría viva. Sí. Bueno, o no. Te aferras demasiado a lo que te mantiene aquí. La hubiera encontrado tarde o temprano, ¿eh? No lo olvides. Esto no ha sido culpa tuya. Lo siento. ¿Qué más ha hecho aquí? Y la pista del asesino en el piso de arriba. El gato no estará por aquí, ¿verdad? Porque me vendría bien. Ah, puedo subir por las escaleras. Esta vez puedo subir. Joder. ¿Puedo subirle el rastro de mi asesino aquí? Ocho pistas hay que encontrar. ¿Qué está haciendo Iris? Agarrar, caer, colocar, sentada, asustada, tranquila, asustada. ¿Se necesitará ayuda y caer? Iris huyó. Al parecer, Iris tropezó con un grupo de gente mientras intentaba escapar. Retorcida. Víctima retorcida. No tenía ninguna oportunidad ante él. Ninguna posibilidad. Víctima vapuleada. El asesino atacó sin miramientos a esta gente. Hola, ¿se encuentra bien? ¿Se ha quedado callada? Vencido. Víctima lanzada. ¿Por qué la tomaría con esta pobre gente? Destrozado. Cristales rotos. Más cristales rotos. ¿Qué más? Me faltan tres pistas. Guía de escape. Guía en el alfacer. Esta debe ser la ruta que siguieron tanto Iris como el asesino para llegar hasta el patio. Vimos que Iris estaba arrastrándose por el suelo cuando le tiró la estatua encima. Y es por eso, porque saltó desde aquí y se hizo daño en una pierna. Vimos que hay dos pistas más y no veo nada. Así desaparece y aquí aparece. O sea, tiene que estar aquí. Las dos pistas están aquí dentro. Aquí está el 7, el 8, el 6. Lanzado contra ella. Ventana rota. El asesino debe haber roto la ventana al lanzar a alguien contra ella. A la mujer esta. Y me falta una pista. No recuerdo cuántas pistas había abajo. Aquí empieza en la 7. Ah, no, en la 6. Abajo había 5. 5, 6, 7. No me acuerdo cuántas había abajo. ¿Qué más queda? Influenciar. Va a ser esto. ¿Qué podría hacerle reflexionar sobre por qué los mató el asesino? Cristales rotos, ventana rota, Iris huye. Hoy en el alféizar, víctima vapuleada. Iris huye. Y le intentan ayudar, por eso los mata. Porque los demás intentan ayudarla. Él va a por la chica. La que se escapó. No a por nosotros. Masacre. La testigo dice que el asesino iba tras Iris y los mató porque se cruzaron en su camino. Pero eso ya estaba claro, ¿no? Vale, ya están las 8 pistas. Concluir investigación. Venga, saquemos una foto de todos antes de pasar al banquete. ¿Qué? ¿Está bien? Está bien, no pasa nada. Tienes que ir con más cuidado. Él está aquí. Es mejor que retrocedas. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Para! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! No, no, este crimen no es igual. El campanero iba por Iris y esta gente tuvo mala suerte. A ver si hay más pruebas en el cuarto de Joy. Víctimas fortuitas. Esta masacre no formaba parte del plan del campanero. Los mató porque se cruzaron en su camino, igual que a mí. Vale, tengo que ir a la habitación de Iris, que no sé cuál es. ¡Sí! ¡Sí! Pensamiento de Julia 33 de 38 Santuario Ni Ronan ni yo somos personas religiosas Pero estoy intentando convencerlo del significado que tiene un lugar tan tradicional como la iglesia de San Benedict Nuestra visita de hoy fue como un soplo de aire fresco El padre Maculey ha dedicado su vida a servir a la comunidad como nadie Lo que he hecho yo por los jóvenes problemáticos no es nada comparado con la intachable labor de este cura Ese hombre es un santo ¿Van estar arriba a la habitación de Joy? Sí, va a estar arriba Sí Oh, no Baxter, ¿no? No, el cura El cura se ha muerto ¿Con qué cara se lo voy a decir a la chica? ¿Qué hacía aquí el asesino? Vale, ¿qué hacía aquí el asesino? Cinco pistas ¿De dónde viene ese ruido? Sotana, herida o rosario A ver otra vez Vemos la huella del gato Que ha pisado la sangre y ha dejado sus huellas ahí Pues no sé, ¿qué suena eso? Herida Sí, la herida es sangre Murió intentando proteger a Iris Eso no será ningún consuelo para Joy Hostia Muerte del padre Makule Su último sacrificio fue morir protegiendo a Iris Pista número uno Faltan otras cuatro pistas más Merodeando Huellas de gato Esas huellas, por lo visto, el gato todavía está por aquí Puede que sea importante el gato ¿Qué hacía el asesino? Girar Girar Descubierto Descubierto Vale Asesino interrumpido El cura entró en el ático donde estaba el asesino Y este dejó caer lo que tenía en la mano Es echada Foto hecha pedazos Foto hecha pedazos Una foto de Joy y de su madre Hecha pedazos tras caer al suelo Espantado Residuo de un gato bufando Algo ha espantado Algo ha espantado al gato Cinco pistas Ya está Saca conclusión ¿Qué hizo aquí el asesino? Foto hecha pedazos Asesino interrumpido Y si muerte del padre Ya está Puede que al principio no hagáis buenas migas Porque es algo arisca Pero seguro que la habitación te gusta Y con el tiempo os llevaréis bien Descuide Me llevo bien con cualquiera Estupendo Esta es tu habitación Aquí estamos Padre ¿Qué sucede? Vete Corre El asesino venía por Joy Pero se llevó a Iris Esto no tiene salida ¿Dónde está Baxter? Si no está aquí Tiene mucho que explicar ¿Y tú qué? ¿Has visto algo? Joy era su objetivo El asesino iba por Joy Pero cuando descubrió Descubrió que Iris Se encontraba aquí Y decidió matarla Que realmente iba por las dos Es que Averigua que ha visto el gato Joy está en peligro No me deja No me deja No me deja Tranquilo Gatito Tranquilo Soy yo Tu viejo amigo Ronan La llave La llave de qué El asesino dejó caer algo Por ese respiradero Puede que el gato Me ayude a encontrarlo Vale El asesino tiró algo El asesino dejó caer algo Por un respiradero No sé si Joy Será la última Nuevo objetivo Encuentra el objeto Que se cayó el asesino Joy será la última Medium Por la que va el campanero Vamos a ver Dónde está la llave A ver si se ha caído Por ahí Aquí está No puede haber llegado Muy lejos Gracias por tu ayuda ¿De dónde viene ese ruido? Tenedor Cuchara La llave Supongo ¿Es la llave de qué? Conozco esa casa ¿Dónde he visto Esta casa antes? Pues no lo sé No me suena Pático de la iglesia Objetivo del asesino Iglesia Objetivo del atestigo Invitación para la gala No hay más indicios Casa del juicio Va a ser esa La casa del juicio Tiene sentido El campanero está loco El escondrijo del asesino Tengo que ir a la casa del juicio Escondite del asesino Al parecer Esta histórica casa del juicio Del cuadro del museo Es el escondite del asesino Averigua que ha ocurrido En la iglesia Completado Y ahora Inspecciona el escondrijo Del campanero Es posible que el campanero Se encuentre En la vieja casa del juicio Encuentra a Joy Y cuéntale lo que has descubierto Vale Pues hay que salir de aquí ¿Por dónde? ¿Por aquí? No, no puedo salir Puedes por la extra ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cuántos? ¿Por ahora uno? Uno A ver cómo se sale de aquí Aquí están las escaleras Ah, pero estos suben Estas bajan Vale Me has pillado Están las escaleras Que me pilla, eh Vale Creo Creo Que esto va a ser Tengo que poseer A este Si La he vuelto a pillar ¿Dónde está? Me ve No me puede hacer nada No, sí que me puede hacerlo Sí que puede Sí que puede Creería que igual Que puedo pasar por encima De esto De este sitio Igual que Poseyendo a alguien No me haría nada Pero sí que me hace Vale A ver si lo puedo pillar Historia de Salem 18 de 25 Placa dedicatoria De la rectoría Cual fénix Que resurge De las cenizas Consagramos De esta rectoría En el año De nuestro señor De 1902 Entonces en esta parte No había entrado nunca O se me pasó Leer la placa No, aquí sí que había estado No puedo pasar Vale, a ver Puedo Sí A ver Puedo poseer a este Hacer lo contrario De antes Ahí está Vale Vale, se supone Que yo hoy estaba En el coche de policía A no ser que se haya escapado No, mírala Está ahí Haz eso de los fantasmas Y sácame Venga Hazme caso Así estás mejor Ya Entonces ¿Qué pasó Ahí dentro? No sufrió Mentiroso Murió protegiendo a inocentes No necesitas saber más Murió por mi culpa Oye Declararte demente No te va a servir Contra dos cargos Por allanamiento Y uno de fuga Así que deja de hacerte la loca Así que deja de hacerte la loca ¿Vale? Dale una oportunidad ¿Tienes algo que decir a tu favor? No No Lo suponía Ya veremos Lo que hacemos contigo En la comisaría ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuéntale lo descubierto Tienen que saberlo Tienes que convencerlo ¿A dónde vas? El asesino dejó una vista Sobre esa vieja mansión Que vimos en el museo Cuéntaselo a Rex Puede que el asesino Se esconda ahí Lo intentaré Joy está detenida Y a salvo Rex Se lleva a Joy detenida Sé que es duro perder la libertad Pero es mejor que perder la vida Eso ya lo habíamos leído Habrá que ir a la casa del juicio Que está Por ese lado Por ahí No puedo ir Mira A ver A ver Estaba No lo puedo leer Pone peligro La casa del juez La estructura ha sido declarada No segura No puedo leer el resto Bueno Bueno Entraré en la casa del juicio Se dice que en su día Este era un museo Muy interesante Aunque ahora No es más que un caserón En ruinas Lleno de ratas Y rumores No mandarías a un lugar así Ni a tu peor enemigo Vale Aquí está La casa del juicio Quizá este lugar No esté tan abandonado Después de todo Qué poco me gusta tener razón Encuentra la habitación Del piso de arriba En la que hay luz Puedo salir Aunque seguro que no quiere Por ahí no puedo ir Cenizas a las cenizas Necesitas 10 más Para descubrir la historia 10 más A ver si esta vez Esta vez lo consigo Dato sobre mi asesino 33 de 39 Poema 1 Aquella que baila Con el maligno En el cadalso Habrá de columpiarse Pues este baile Es el único digno Y así Podrá por fin Exonerarse Vale Parece que la luz Viene de allí Así que voy a intentar Mirar esta parte Yo creo que el campanero También tiene poderes Y seguro que me puede ver Poema 2 Piles perpento Entre este mundo Y el otro Que cosechas almas Sin distinción Mas tu guardaña Destroza esto Y eso otro Habrás de morir Por tu ring traición 9 más Otro poema Poema 3 Que no le quepa duda Al hombre impuro Que acoge a una bruja Bajo su techo Pues ella Lo embauca Con un conjuro Y no hallará salvación Por lo que ha hecho No me ha quedado entrar ahí Creo, ¿no? No, aquí tampoco he entrado No, aquí tampoco he entrado Vale, otro poema Poema 4 Para librarnos de todo pecado Se necesitan virtud y talento Debéis proceder con sumo cuidado Ya que se nos juega en todo momento Vale, había una puerta secreta Detrás de este estante Dios mío ¿Qué es todo esto? ¿Qué? Pintura fresca Es reciente La bruja que huyó del nido materno De madre bruja Aún por dar caza Conocerá hoy el descanso eterno Como lo harán Todas las de su raza No, es sobre Joy Verso de Joy El asesino va por Joy Esto me recuerda Al centro del campanero Debería inspeccionarlo Seis pistas Ya tengo una encontrada Que supongo que será Este poema Nuevo objetivo Descubre si el asesino Todavía se encuentra En la casa Ahí Voy a entrar ahí No A ver si se veía Ahí Mira, desde aquí se ve algo Pero cuando entro Así que está Las vibraciones Que percibo en esta casa No son normales Sucede lo mismo Que en el museo Los actos de violencia Del pasado Son más poderosos Que los más recientes Se lo diré A la gente Baxter Esta información Podría ser vital Las vibraciones De la casa del juicio Este es un recuerdo De la madre de Joy Creo que es el último Además La madre de Joy Detecta una actividad Paranormal Poco usual En la casa del juicio Es extrañamente Poderosa y maligna Y simplemente Extraña Pero te vamos a ver Si Si Ya es la última El último recuerdo De la vidente Está claro Por qué Por qué El campanero Va por la vidente Porque la madre de Joy Se estaba acercando A quien era el campanero Fue a todos los sitios Donde el campanero Estaba actuando Y al final Llegó hasta su propia casa Entonces Él vio Que Las 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 mediums Le podían atrapar Así que Lo que quiere Es matarlas a todas Para que nadie Le atrape Porque la policía No puede con él Pero las mediums Si Objetos personales Trofeos Quizás se trate De una colección De objetos personales De las víctimas Del campanero Hallada tercera víctima Horcada La excentricidad De los recientes asesinatos Evoca Al infame pasado De Salem Similitud Con los juicios Por brujería En Salem Se han cometido Multitud de asesinatos Parecidos A los del campanero Que recuerdan A la caza de brujas El demonio Me obligó El alcalde Studer Se declara inocente Tras ser acusado De cometer Una serie De brutales asesinatos Asesinatos Del pasado En Salem En Salem Han tenido lugar Asesinatos brutales Desde hace más de 100 años Porque el periódico Estaba Ya del 1800 Y pico Verdad que acabo De escuchar el grito Ni lo miré Pero si Acabo de escuchar El grito De los demonios Hay dos Y hay que quitarme Los de encima Y hay que quitarme 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 Ahora puedo mirar toda la zona tranquilamente Empecé aquí Y ahora Ahí hay algo al fondo del pasillo Esta habitación Nada Bueno, aquí hay un cuerpo para distraer a los demonios Que no me ha servido Aquí hay algo Otro cuervo Siete más Pensamiento de Julia 34 de 38 El Ronan que no conozco Es como si no supiera nada sobre él Es increíble que estuviéramos tan bien juntos hasta ahora Creo que en una relación de pareja El tema de los antecedentes penales debería sacarse cuanto antes Lo que me molesta No es su pasado Sino que me lo haya ocultado hasta ahora Él dice que estaba claro por sus tatuajes Pero yo no lo vi tan claro Puede que lo nuestro ya no tenga futuro Hay más Cinco Placa de la cocina colonial Historia de Sales 19 de 25 Placa de la cocina colonial Los sirvientes usaban la cocina pequeña dentro de la casa para preparar el té Pero las comidas principales las preparaban los esclavos en una cocina independiente Debido al riesgo de incendios en la época colonial Este peligro no era infundado Dado que en su día la casa probablemente contaba con media docena de cocinas Y hoy no queda en pie ninguna de ellas Aquí no puedo ir Y por ahí tampoco Pensamiento de julia 35 de 38 Me quedan tres Pelea con Ronan A veces este hombre puede ser un imbécil insensible Sé que está sometido a bastante presión en el trabajo Pero en casa debes dejar todo eso fuera Sé que mañana estaré de mejor humor Pero ahora prefiero no pensar en ello Vale, otro tres Tres demonios más No, cuatro ¿Están todos en la misma sala? No En esta sala hay uno Los demás están en otra sala Vale, eso me facilita Se va a dar la vuelta Se va a dar la vuelta No Uno viene ¿Y ese de dónde sale? Ah, atraviesa Vale 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 Vale, a ver si lo puedo pillar No Vuelve el otro Ah, me vio Me ha visto No tengo ningún cuervo, ¿no? Hay un cuervo aquí Y a la derecha hay uno A ver si sirve de algo El cuervo va a servir con este Allá va Vale Vale Y si mientras está ese distraído Mato al otro Ah ¿Por qué no puedo atravesar eso? ¿Desde cuándo no puedo atravesar eso? Ahí viene el otro Yo debería poder atravesar Eso que está Esas escaleras Que están ahí en el centro Pero no puedo Me deja Vale Pues ahora sé que tengo que dar El rodeo No 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 Error Pero si se puede hacer así Lo que no puedo atravesar eso No 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 Ahora vuelvo a hacer lo del cuervo y mato a este otro. ¡Suscríbete al canal! Vale, hay otro cuervo allí. No sé si servirá de algo. A ver, que si intento matar a este... No sé si el otro me va a ver. No, no me ve. No sé si el otro me va a ver. No sé si el otro me va a ver. No sé si el otro me va a ver. No sé si el otro me va a ver. No sé si el otro me va a ver. No sé si el otro me va a ver. No sé si el otro me va a ver. Vale, supongo que habrá que ir por ahí. Y antes de nada voy a mirar toda esta zona. Creo que ya lo he mirado todo. No sé si el otro me va a ver. No sé si el otro me va a ver. No sé si el otro me va a ver. Y como entro en esa habitación. En esta. no puedo no puedo entrar ahí señal de los calabozos del sótano Dios mío, ¿Baxter? yo tendría que haberte dado caza ¿Ronan? ¿Qué está pasando? Hijo de puta ¿Por qué lo hiciste? Porque tenías que iniciar otra caza de brujas y matar inocentes ¿Crees que soy el campanero? ¿Estás roco? Yo no he matado a nadie Tienes que ayudarme ¿Dónde estamos? Tenemos que salir de aquí ¿Tenemos que salir de aquí? ¿Juntos? ¿Como amigos? Ah, ni hablar Primero cuéntame ¿Qué ha pasado? Vale ¿Quién te mató? Primero, ¿qué hacías aquí? Luego, ¿quién te mató? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estaba siguiendo una pista Nunca dejé el caso La vidente que trabajaba conmigo Cassandra y yo descubrimos que el campanero iba tras las mediums como si fuera su propia caza de brujas No podíamos dejarlo escapar aunque ya no estuviera en el caso Por eso Estabas en el museo Vale, no sé qué preguntarle ¿Quién te mató esos al final? Pero bueno, ya lo sabemos Fue el campanero ¿Dónde está la madre de Joy? ¿Dónde está Cassandra? ¿Sabes dónde está Cassandra? ¿Sigue con vida? La última vez que la vi, sí La dejé en un piso franco a las afueras de la ciudad Madre mía, está viva Creí que ella también habría muerto Joy se pondrá muy contenta Al final no se quedará sola Vale, cuatro ¿Conoces a Joy? ¿Cassandra no te habló de su hija? Sí, a todas horas La buscamos durante días pero era peligroso Me suplicó que encontrara a Joy pero todavía no he dado con ella No te lo vas a creer Joy me ha ayudado esta noche ¿Quién iba a decir que un policópatu iba a necesitar ayuda? Ah, claro porque tú has llegado hasta aquí solito Baxter conoce a Joy Baxter sabía quién era Joy desde el principio e intentó encontrarla para asegurarse de que estaba a salvo Al final Baxter no era un mal policía Cassandra en el piso franco Baxter trasladó a Cassandra a un piso franco en las afueras de la ciudad cuando el campanero puso en peligro su vida Y lo último es ¿Quién te mató? ¿Quién te ha matado? ¡El campanero imbécil! Pero no le vi bien la cara El campanero mató a Baxter El campanero mató a Baxter en el sótano de la casa del juiz ¿Dónde está el asesino? ¿Dónde está ahora? Ni idea Podría estar en cualquier parte Pero Durante la pelea dijo algo que no entendía en absoluto Espera, espera ¿El asesino dijo algo? No mucho Toqué una fibra sensible Le dije que pronto conocería la muerte y él me contestó Ya conozco la muerte Y esta noche mi letal instrumento volverá a ejercer de verdugo ¿Mi letal instrumento? Pero si siempre mata de formas distintas No lo entiendo Ya Ni yo Tenemos que descubrir qué significa Vale Ve junto a Cassandra Asegúrate de que se encuentra salvo y llévala a la comisaría ¿Qué vamos a hacer? Voy a inspeccionar el sótano rápido y trazaré un plan Espero Nueva vista Su letal instrumento El asesino planea llevar a cabo otro asesinato esta noche con su letal instrumento El que sea Nuevo objetivo Inspecciona el sótano para seguirle el rastro al asesino ¿Cuántas pistas son? Ah, no me lo dice Raro Historia sale en 21 de 25 Placa del sótano colonial Antaño El sótano de la casa de un juez hacía las veces de prisión provisional para quienes esperaban ser juzgados Sin duda alguna aquí esta costumbre se llevó a la práctica con los sospechosos de brujería que se alojaron en estas celdas antes de ser juzgados por Hudson En estos casos no se necesitaban unas instalaciones a largo plazo a largo plazo ya que bajo las leyes inglesas la pena por brujería era siempre la muerte No hay nada más No No, no hay nada más ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿Qué ocurrió aquí abajo? Siete pistas ¿Qué hacía él? Acusar Tranquilo Hablar Serio Juzgar Ayudaros Satisfecho Vale Vamos a poner Tiene pinta de acusar Juzgar Y serio Sí Hombre de ley El hombre señala furiosamente a la celda y afirma que la acusada merece ser castigada A ver ¿Quién es la acusada? Su esposa Ah La niña La niña que hemos visto durante todo el juego ¿Qué hacía Abigail aquí? Encarcelada y suplicar ¿Me presentabais a la justicia? ¿Es esto justo? Abigail prisionera Abigail estuvo retenida y creía que su castigo que su castigo era injusto Lógico Vale Dos de siete A ver por aquí Una cárcel dentro de otra cárcel Jaula ¿Por qué habría que enjaular a alguien que ya está encerrado en una celda minúscula? Para torturarla seguro El mal no descansa Catre Tiene pinta de ser incluso más incómoda que las camas que me tocaron a mí en la cárcel Vale faltan tres pistas más ¿Quién ha dibujado esto? Símbolo en la celda ¿Quién habría dibujado el símbolo del campanero en la celda? Aquí hay otra cosa Luz apagada Velas Supongo que no servían de mucho para combatir la oscuridad que reina aquí abajo Falta una pista Ajá aquí Era una especie de habitación oculta Ah no Estos cenizas a las cenizas Es una Quedan tres Pues no es una de las pistas Es una de las pistas Me falta una Si subo Si subo desaparece Así que todo está aquí Lo que sea está aquí Ahí está Encadenada Grilletes Parece más una mazmorra que una celda Sacar una conclusión ¿Qué ocurrió aquí abajo? Son tres cosas A ver Abigail Prisionera Hombre de ley El catre no El catre no Falta una entonces Y grilletes ¿A poco? No sé Símbolo de la celda Sí Imploráis justicia más conocéis la culpa y no podéis negar que merecéis castigo Creí que representabais a la justicia ¿Es esto justo? Aquí no hay cabida para caprichos homicidas No sois más No sois más que una pagana perversa Hoy se hará justicia para las familias de las almas inocentes que condenasteis a morir acusadas en falso de brujería ¿Acusadas en falso? ¿Y los disparates que dibujáis? Mi marca os quemará la piel con un hierro cantente Aunque me lleve toda la eternidad no descansaré hasta que las campanas doblen por todas las brujas de Salem Espera ¿El tipo que me mató es... ¿Abigail? Sí Sí Va a ser ella ¿Ya es el campanero? ¿Cómo es posible? He de salir y averiguar cómo puedo localizarla ¿Abigail es el campanero? ¿Cómo es posible? Pues porque lo que está haciendo es entrar dentro del cuerpo de... de Rex Y por eso es tan fuerte porque Abigail le da esa fuerza es uno de los poderes que tiene Abigail seguro hay que salir Central ¿Ha fichado Rex? Estaba trasladando a una sospechosa a la comisaría y no contesta a la radio Tampoco responde al teléfono No no ha fichado le informaremos si lo hace Entendido Mierda si Rex ha desaparecido tiene las horas contadas ¿A dónde te has llevado a Joy cabrón? ¿A dónde se llevaría Abigail a Joy? Vale ¿Qué tenemos? A la iglesia No hay más indicios Su letal instrumento La casa del juicio El objetivo de la testigo Orca de la época puritana Ático de la iglesia ¿A dónde se llevaría Abigail a Joy? Son tres cosas Vale La primera es Abigail es el campanero Vale Es así La lleva La lleva Al museo La lleva Al museo Su letal instrumento Ahí está Esas tres Va al museo Mi letal instrumento se refería a su muerte Dónde murió La orca del museo Aguanta Voy para allá Vale Inspecciona el escondijo del campanero Completado Localiza Abigail El asesino Tiene a Joy en el museo La orca del asesino en el museo Si Abigail es el asesino Su letal instrumento tiene que ser la orca del museo No sé que me quedan cosas por recoger aquí pero Vamos a la ciudad El asesino Gracias por ver el video. No sé si yo he estado aquí. Sí, sí que he estado aquí. No sé si yo he estado aquí. Eso solo lo hace más perverso. No sé si yo he estado aquí. ¡Joy! ¡Ronen, ayúdame! Ni un paso más. Lo sabía. No puedes ser tú, Rex. Esto no tiene nada que ver con ella, Abigail. Sí tiene que ver. Llevo 300 años ajusticiando a las brujas que envilecen este lugar. Por aquí, vamos. Todas esas arpías que intentan ocultar su contrato demoníaco y obtener ventaja de unos poderes que no deberían poseer. Al igual que tú. ¡Se te ocurra compararme con ella! Despacito. ¡Manos arriba! ¡Socorro! ¡No! ¡Nada de tonterías! ¡Manos arriba! ¡Deja eso! ¡Arriba! ¡Suéltala! ¡Abigail, para! ¡Maldita sea! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora no! ¡Ella puede crear a los demonios! ¡No quería que descubieras la verdad! ¡Raran, haz algo! ¡Aguanta! ¡Voy para allá! ¡Ah! ¡Tengo tiempo! Hay un contador ahí. Influenciar. ¿Cómo podría detener a Abigail? La testigo está detenida. Colaboración. Joy era su objetivo. Identidad del asesino. Mi única pista. Posible objetivo. Grito poderoso. Se acabó Abigail. No. ¿Qué hago? No. No. ¡Ah! Tenía que haber... Vale, vale. Tenía que haber poseído a... A Rex. Seguro. Aquí no. Y ella puede, yo también. Vale, esto lo hemos visto. ¿Se puede saltar? Sí. Ey, 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 ey. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué? 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 se acabó abecaí no puedo coger del brazo dice ha llegado la hora abigail williams flagelo de salen habréis de pagar por vuestros pecados no puede estar pasando quieres usar los recuerdos en mi contra también sé jugar a eso conozco la verdad sobre tu muerte pero aún no sé nada sobre la mía usaste a rex para matarme has usado a rex para matarme rex será alguien muy influyente alguien muy respetado el agente de la policía a quien todos temen por supuesto que lo usa como puede ser rex el asesino que no lo es no lo es exactamente abigail usó a rex para matarme a mi propio cuñado pero vamos rex no quería matarle usó su cuerpo como puede haber sido él el asesino de rose tenía ojos azules y rex no no usé a la misma persona para todos los asesinatos baxter baxter también usó a baxter como asesino abigail usó a baxter para matar a rose por qué mató a baxter por qué mataste a baxter al final siempre mato a todos mis peones abigail mata a sus peones ella siempre termina matando a todos sus asesinos sobre todo si están a punto de descubrir la verdad por qué me mataste no estaba cerca de descubrirla en aquel apartamento no era una de tus marionetas por qué tuve que morir él mató a su esposa a ver él si era uno de sus peones no ah pues no no mató a su esposa pero sí que mató a cómo se llamaba esta niña no me acuerdo sí él es uno de los asesinos no no puede ser no no yo jamás como pude tú me obligaste si salvo tú te vienes conmigo ¿no? no que nos ellos hubiera sido más fuerte que hubiera matado a su mujer pero bueno ella ella murió de un accidente bueno lo atropellaron me parece que era no para ello y se ha ido a no nos ha ido sigue ahí y rex también está ahí todos tenemos un lado oscuro a veces es obvio y a veces no con suerte escondemos nuestro lado oscuro ante la ley rex es un asesino pero la ley no puede verlo todo no como yo y ella nunca lo acusaría incluso podría ayudarlo a cubrir sus huellas desde luego yo a su edad no era tan buena persona la chica merece ser perdonada se lo ha ganado lo ha ganado que no lo ha ganado que no lo ha ganado que no lo ha ganado en la vista gorda. ¿Mamá? El campanero no ha vuelto a matar desde el fin de Abigail. El caso no está cerrado oficialmente. Pero el tiempo lo cura todo. Con suerte, Salen seguirá adelante y hallará la paz. Las deudas mueren contigo, solía decir mi padre. Y siempre lo creí. Pero lo cierto es que la vida no termina hasta que admites lo que has hecho. Enmienda tus errores y paga tus deudas. Solo así pasarás página. ¿Ronan? Uf, qué maravilla de juego. Qué buena historia. Qué bien contada. Qué personaje. Qué buena el doblaje al español. Qué pasada. ¿Por qué no hay más juegos así? Es una pasada. Me ha encantado. Ojalá hicieran más juegos así. Pues nada. Nos vemos entonces en el siguiente juego. Ojalá hiciera. Ojalá. ¿Qué hay? ¿Por qué no hay más juegos así? ¿Por qué no hay más juegos así? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.